Swice guys, alongside Daliboy, M Fly, Daliboy on the beat, all the capriñans, let's work together, S1. Vuhalo volotu, ko vuhala handen avantu, Vuhalo volotu, ko vuhala handen avantu, Gopano kimata lo utwane, Gopano kimata lo swali sandi, Gopano kimata lo utwane, Gopano kimata lo swali sandi. Vuhalo volotu, ko vuhala handen avantu, Gopano kimata lo utwane, Gopano kimata lo swali sandi, Gopano kimata lo utwane, Gopano kimata lo swali sandi. Gopano kimata lo utwane, Gopano kimata lo swali sandi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!